Bueno, Navarro Montoya, estábamos hablando antes del partido de Nube, las posibilidades todavía de Boca Juniors, ahora son cada vez menos Carlos Navarro Montoya, pero creo que a Boca se le escapa por muy poco este campeonato. Sí, todavía hay posibilidades matemáticas y mientras... Estas estén, nosotros vamos a luchar con todos, sabemos que Newell tiene una ventaja importante de dos puntos sobre cuatro en disputa, pero en este fútbol tan parejo y tan duro, las posibilidades que ellos pierdan estos dos puntos de ventaja o tres que necesitamos que pierdan, existe. Así que nosotros vamos a afrontar estos partidos difíciles que también tenemos como el grano en Córdoba y Talleres de Local, con todo esperando también la posibilidad de sacar nuestra ventaja. Bueno, en caso de que salga Nube el campeón, ¿por qué crees que Boca se queda con el segundo puesto? ¿Por qué Boca no sale concretamente campeón? Bueno, yo creo que en un torneo de fútbol la definición de un torneo del mismo no solo tiene que ver con el nivel de los jugadores que tienen los dos equipos muy buenos con un ensamble en cuanto al equipo, sino con acciones fortuitas que un poquito van definiendo los resultados, ¿no? Creo que nosotros sufrimos algunas expulsiones y algunas lesiones que realmente hicieron que el equipo no rinda lo necesario y aparte creo que en todo el año Boca no ha podido plasmar una buena línea de juego, ¿no? Por lesiones, por suspensiones, por cambios y eso creo que ha influido hasta ahora. No es determinante porque todavía no está terminado el torneo, pero sí es la conclusión por la cual Boca no ha jugado según las posibilidades por el plantel que tiene. ¿Pensás que la gente reconoce todo lo que hizo Boca durante este año, más allá del campeonato? O nosotros sabemos que en Boca, en River, independiente, en Racing, tal vez el segundo no sirve. ¿Pensás que la gente de Boca lo está reconociendo todo eso? La gente de Boca reconoce indudablemente el esfuerzo que ha hecho este plantel porque nadie puede dudar de lo que hizo dentro de una cancha, ¿no? Lo que es lógico es que la gente no esté conforme del todo o no tenga la alegría natural que da un campeonato, ¿no? Eso nosotros lo vivimos en el torneo clausura pasado cuando lo ganamos, lamentablemente por una cuestión que lamentaria no fue oficializado, pero ahí uno se da cuenta cómo vive la gente en ese tipo de torneos. Bueno, ¿se piensa en la selección argentina? ¿Hay posibilidades de jugar en la selección? Yo sigo pensando, esperemos que la gente de la FIFA, los directivos, me den la posibilidad por lo menos de estar entre los convocados si es que el cuerpo técnico actual lo cree necesario. Es muy difícil decirlo, sobre todo porque sos una persona muy joven todavía. ¿Te quedarías a vivir en Boca? Sí, sí, por supuesto. Yo he sido muy claro ante oferta del exterior, que todo el mundo conoce, que solamente cambiaría Boca por un equipo grande del fútbol europeo, si no, acá estoy muy cómodo. Bueno, gracias por estos minutos, ha sido muy amable como siempre. Por favor, hasta luego. Gracias, bonito. Nos vemos. Gracias.